Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nos cruzas los chingos con pelo. Nos cruzas los chingos con pelo. Mucho pelo. ¿Pelo? No tengo mucho. Tú necesitas comprar pastillas de pelo. Cómpralos. Pido ahora. ¿Quieres? Sí, lo quiero. Ay, qué sexy. Ser sexy. Compra los pastillas de pelo. Órale. A-J-K. Órale. Una calandria amarilla. Por aquí pasó volando. Por aquí pasó volando. Una calandria amarilla. Una calandria amarilla. Por aquí pasó volando. Ay, tú eres un liar. Let's go. Let's go. Ok, ¿y me un beso en poco? Degu. Chico. Freakingush! We need a video. Just like a random video of all the spices. You're so meanish! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.